me llamo iván germán tengo 50 años pero para el tiempo que ya tengas evitado esto será 51 me podéis llamar el abuelo como hacen en el equipo de para escalada soy un feliz padre de familia tengo dos niñas preciosas y esther una santa que me que me aguanta me acompaña y sin la cual sería imposible dedicar el tiempo que le dedico a al mundo de la escalada a qué te dedicas profesionalmente soy técnico ortoprotésico y cuál es el máximo grado que has encadenado 8b se llama excusómetro en la cueva del arenal la vía es enteramente desplomada con alguna sección de techo fuerte que tú empiezas a escalar aquí y cuando llegas a la reunión habiendo escalado por todo toda la bóveda pues yo creo que acabas a lo mejor 15 17 20 metros desde el lugar de inicio es una es una maravilla y luego ya en sí generalmente brazadas remadas largas fue de buenos cantos y demás toda la sección de las dos últimas de arriba que es la sección más más dura y la que sin lugar a dudas me costó más de la de la vida llamo muy dura y cuánto pegué diste 3 4 años 30 40 años por años fue un año porque la pude trabajar bien yo que sé creo no nos llevaba contados pero creo que 40 50 y luego qué sentiste cuando en cada el avión como me sentí pues imagínate súper satisfecho súper contento pero qué piensas cuando encadenas un proyecto busca otra vez que viene otro sí sí muy contento de lobo la gente me ha preguntado tú antes de tener accidentes también tenía un escalado alto gradista o no 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 yo creo que antes del accidente con dos piernas y yo creo que había hecho encadenados seis veces más o algo a lo mejor ya he aprobado si te hace y ya es lo que ha ocurrido es que siempre más es lo que más me ha gustado y después ya del accidente sí que volvía a picar un poco de todo no pues andas probado en lo que es trekking lo haces con las muletas que es agotador hielo pues también lo he hecho a una pierna pero es tremendo una vez que estás ahí colgado con los violets clavado y la y la pierna clavada no tienen la otra pierna para poder desclavar y sacar entonces tienes que hacer una dominada empezar a tirar seguir con la dominada de los brazos para poder subir durísimo que más me ha movido por dentro siempre ha sido la escalada pero esa escalada de dificultad la escalada deportiva lo que más me ha gustado y encima es que en general mente son accesos más fáciles esos más cortos entonces no lleva digamos es la carga de logística y de sufrimiento que puede llevar otra actividad ahora tienes algún proyecto excelentemente tengo mucho en la cabeza tengo la idea junto con el sputnik investigación de poder encadenar un 800 que podría ser la primera propuesta de 8c a nivel mundial escalando con una pierna me imagino que por encima de rodilla y digo esto porque me parecería extraño que no se hubiese escalado un 8c antes con una amputación por debajo rodilla cambia cambia muchísimo hay veces que simplemente por biomecánica pura tres puntos de apoyo no puedes hacer ni un quinto no que me pasa que yo a veces no hago ni un quinto ni un 6a pues porque no se pueden físicamente hacerlos pero bueno nuestra idea es es esa ese es el objetivo es el objetivo de mi carrera de deportiva e ir investigando qué vía podría ser un proyecto entonces me estoy metiendo en diferentes 8c la favelita ritos arma ondanadas con el intento motivación en mata y trae el calvario perfecto pues el calvario es el sicario de posibilidad o todavía pronto para lo veo como un sueño o sea sería un sueño poder subir por ahí yo realmente cuando ahora que he podido subir a la reunión alucino de que la gente pueda subir por ahí que pueda escalar la línea es espectacular espectacular me quedaría muchísimo 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 está años años de luz de mí sí me puede contar un poco el proyecto que estás haciendo sobre equipo español a ver es una es una maravilla y una una suerte es un equipo multidisciplinar tenemos de nutricionista psicólogo aparte de los rutsetter y demás y ya tenemos los los fisioterapeutas y los en los entrenadores en cuanto a la preparación de la planificación técnica de entrenamiento para detener ese apoyo es es brutal y está siendo brutal para mí porque de hecho yo el acometer un reto de esto decir vale ahora quiero hacer el 8c a una pierna y lo quiero hacer con 50 con 50 años y los que vengan yo no tengo la capacidad no el conocimiento como para saber cómo afrontarlo saber cómo entrenar saber cómo planificar y ahí es donde vienen vienen ellos o sea sería 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 imposible si si no crees tú puede ser un referente de mundo de escalada digamos la la idea que yo que yo tengo es visibilizar el mundo de la discapacidad en el deporte en este caso pues a través de nuestra pasión que es la escalada esa es la idea o sea que sí que me gustaría ser ese referente para aquellas personas que a lo mejor puedan encontrar ya sea física o a nivel emocional mental ciertas barreras o limitaciones en el desarrollo de una actividad no tú cuando ves que algo se ha hecho ya se puede hacer vale a lo mejor tú no pero ya se puede hacer y a lo mejor tú sí puedes ser uno de esos que lo puede hacer o que lo puede intentar o a lo mejor tú no pero hay otra persona que sí y yo creo que es muy es muy importante que que eso se sepa y se divulgue y ahí es donde bueno no sólo yo dentro del equipo de panas canada es la intención primordial también que tenemos es sacar a este mundo de la discapacidad en el deporte y en la montaña no y visibilizarlo la idea de mi 8b desde luego era a nivel personal saciar mi ego como escalador he sido capaz de escalar un 8b pero también de crear un hito en el mundo de la discapacidad decir oye gente con una pierna que tiene una movilidad muy muy reducida muy concreta ha podido hacer una vía de dificultad muy alta que es un 8b mi idea ahora con el reto 8c es superar eso no y hacer esa esa barrera empujarla no todavía más todavía más allá y que haya gente que no tienen por qué tener discapacidad pero gente que pueda tener cualquier tipo de inseguridad no por la razón que sea se pueda llegar a animar y pueda tomar eso como referente oa mí en este caso decir oye hubo hubo por ahí una persona con una pierna que pudo escalar una vida de esta dificultad cuidado que está hecho desde luego hay que ir hay que ir empujando las los límites para que se vayan haciendo posibles y la gente se los vaya creyendo y en eso sí quiero ser un referente llevas muchos años escalando seguramente tendrás una anécdota interesante bueno o sea ella unos años estaba escalando con luis luis mi paquete estábamos escalando en patones y llegó un chaval que venía de otro sector por ahí y apareció no le conocía de nada y el chaval dijo que bien mira es que estaba ahí escalando abajo en el otro sector he visto y escribiste un montón de vídeos tuyos y está esto que poco a poco se te va subiendo en el nego te vas creciendo aquí y dice jo pues oye pues qué ganas tenía de conocerte me parece brutal qué mérito tienes dice bueno que urco nos podamos hacer una foto ya me quedé aquí digo perdona yo no soy urco y hoy yo soy iván ya sé que era la si mira luis me mira a mí y el chico fue muy curioso porque me miró me miró de arriba abajo como analizándome y dijo ah vale y se dio la vuelta y se fue no me dijo nada más no se quiso a ti tomar foto conmigo y decirme nada se largó y el luis se está riendo hoy en día todavía lo entiendo no hay comparación entre urco y jonaco para ir qué tipo de vías son tus preferidas o menos preferidas me gusta escalar todo la que mejor se nos da por escalar con tres puntos de apoyo con con una pierna generalmente es el desplome por poder movernos en el en el aire más libremente no porque siempre vas a tener por fuerza una serie de agarres entonces es donde más nos vemos también vuelvo a tener la suerte de que es el terreno que más me gusta escalar cuanto más digamos más placa más compleja a nivel técnico se vuelve la vía la vía para nosotros la pederiza me dado buenos barrigazos y me he reído mucho porque era lo típico de intentar subir y bajar más de lo que subía digo pero si estuvimos abajo que al principio sí sí muy bueno muy bueno por ser el mayor enemigo de tu escalada pues yo mismo y yo mismo mi propia cabeza vale me da miedo y eso claro te da inseguridad a lo mejor a hacer el paso que tienes que hacer y sobre todo afecta a ir a vista me condiciona mucho y cuando estoy ya pues a lo mejor con alguna vía dando repitiendo pegues o incluso proyectando es muy frecuente que yo tenga que trabajar me la parte psicológica por culpa del miedo y que a lo mejor yo tenga a nivel técnico y de fuerza todo currado pero me tenga que currar que trabajar una sección que aleja un poco la cinta que queda un poco volada porque me da miedo sencillamente retrasa mucho retrasa mucho y es mucho trabajo emocional por el por el por el miedo que tengo el punto fuerte quizás sea ese ese veneno que todos tenemos dentro no cuando ya se te mete la vía por por dentro y el nombre lo lo oyes en tu en tu cabeza y te imaginas a ti mismo subiendo y llegando a la reunión a mí eso se me mete en la en la cabeza ya pasa el fanatismo como me llega a creer que yo puedo hacer hacer eso ya no tiene ya no tiene fin luego hace poco tiempo he hecho operación pero siempre tu entrenar recuperado vuelve al mismo sitio de fuerte o más fuerte que cómo puede afrontar tu presión y cuéntanos un poco tú esa obsidación de de no dejar de seguir y de creer quizás la experiencia de haber tenido tanta tanta lesiones ayuda ya a saber cómo afrontarlas y yo creo que ahora tengo muy buena gestión de de las lesiones en todo en todo su ámbito a nivel a nivel emocional y con todo lo que es recuperación tuve el accidente que lógicamente tuvo una recuperación porque a mí me llevó cerca de de un año y aquí tengo una operación de de bíceps ahora tengo más bíceps que antes ya soy muy muy disciplinado ya no era como antes me operaban y al día siguiente estaba haciendo el cabra no hago todo y yendo progresivo cada cada semana y la gestión digamos mental de lo que va a ocurrir y de las emociones que están corriendo por el momento porque no me no me afectan tanto como antes no veo ahí ahora voy a tirar meses sin poder escalar meses sin hacer nada no me afectan ahora sé buscar una alternativa sé aguantar y sé que si haces todo y sigues todo lo que te van diciendo los pisos y toda la la planificación que tienes de rehabilitación hay luz al final del túnel y por fuerza encima tienes que salir más fortalecido y sencillamente eso me creo que tengo un futuro me creo que si yo me meto en una operación es porque voy a salir mucho mejor y que voy a arreglar el problema que tengo hoy tengo toda la seguridad que haciéndolo bien voy a llegar a ese punto y voy a estar mucho mejor cuál es escalador o escaladora más te admiro hay escaladores que admiro mucho a albert y aurco que son mis amigos mis referencias mis competidores máximos y mis motivaciones máximas en la roca no alucino con lo que con lo que hacen y lo que pueden y lo que pueden hacer y son para mí una admiración continua por ejemplo el novato el padre de un marín siempre me ha llamado mucho la atención años que tiene y lo que y lo que le sigue suponiendo y como yo de mayor quiero ser como bueno y ahora por ejemplo yendo al otro al otro extremo y creo que también es muy muy de aprender por ejemplo este este chico david david mermúdez súper jovencito lo que lo que está haciendo lo que está encadenando creo que deja mucha selección mucho que aprender no porque es una persona que no tiene trabajada a nivel ni emocional ni en la ni ni en la vida esas va esas barreras ni pero no pero no hace falta él como que las va las va superando el solo no se queda con lo que pueda tener un niño de 12 de 13 de 14 años cuando la gente se sale un poco de lo que es convencional y busca y traza su propio camino y no se queda con las limitaciones que puede haber a nivel social o que se puedan entender en el deporte o demás me admira esa gente bueno he oído algunas colegas te llama abuelo colegas colegas qué sientes con tu edad a ver mira es buena es es buena pregunta y yo creo que hay que decirlo estamos hablando en el reto y es como que centramos un poco la mirada en el tema de la de la amputación pero justo volviendo a tu pregunta yo creo que para mí casi lo que es más clave es la edad o sea yo pienso encadenar un 18 con 50 años o al menos con mis 50 y lo veo una barbaridad o sea es una barbaridad veo mucho más limitante la edad que en este caso la condición física de tener solo tres puntos de apoyo pero mucho más mucho más o sea en los últimos años veo cómo va mermando mi capacidad físicas o sea me cuesta mucho más para conseguir menos la fatiga es algo que va pegada vivo con cansancio con continuo las lesiones estamos siempre con dolores con con demás y claro cada día que pasa envejeces y todo esto se agrava y cada día va siendo peor si yo ahora pienso en un en este en este proyecto y pienso en puede durar un año dos años estamos hablando dos tres de qué si voy a llegar todo todo roto entonces es algo de sí sí de gestionar ahí en el en el momento y decir tengo que aprovechar cualquier instante que tenga ahora a saco es que no puede pasar es bien pues no puede pasar despidenos para siempre ahora siempre para siempre venga va os despido para siempre pues sí venga a ver adiós cae adiós oye que gracias por la entrevista que espero que la disfrutemos en el canal de yo rodrigo suscribiros porque luego hay que aguantarla al pobre que así que te da mucho la paliza con lo de las suscripciones y un beso si tuvieras que dar una lesión a tu yo del pasado dejemos una lista de guincho el crack este no quiere un autógrafo suyo en el glúteo le tengo que encontrar en algún lado eso es una pregunta muy importante que está está muy guay si ahora es lo que quería preguntar todo el mundo y 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